Porque hoy que estás vencido, mentiras canta Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, me amas y me amas Tu madre En el corazón Que llores y no te humillas Antes de grado La vida es la ruleta Que postramos todos Y a ti te envío a tu cara No me hace la pena Pero hoy tu buena suerte En la espalda te ha volteado Hoy hace el corazón No me olvides apostar No me hace la pena 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 Que llores y no te humillas Antes de grado La vida es la ruleta En la espalda te ha volteado Solas de corazón No me hace la pena 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 ¡Gracias!